Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Con un vuelo lento y planeado, un ave grande de largas alas y aspecto oscuro sobrevuela el campo intentando detectar con su agudísimo olfato el olor de la carroña. Es un jote cabeza colorada, el jote de mayor distribución geográfica en el continente americano. Podemos observarlo prácticamente en la totalidad del territorio continental de Argentina, incluso a alturas superiores a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Machos y hembras no presentan diferencias en su aspecto, aunque estas últimas suelen ser ligeramente más grandes. Puede superar los 2 kilogramos de peso y alcanzar una envergadura de 1 metro con 80 centímetros. Habitan ambientes diversos, desde pastizales y costas marinas hasta bosques y selvas. Se aventuran también a zonas urbanas, donde aprovechan la fuente de comida ofrecida por basurales y puertos. Hay observaciones de alimentación de vegetales y de materia fecal de otros animales, como por ejemplo de lobos marinos, ganado y cánidos. Pero su fuente principal de alimento es la carroña, por lo que se congregan sobre animales muertos, en especial mamíferos, aunque también aprovechan peces, aves, reptiles e incluso insectos. Detectan su comida principalmente en base al olfato, y se ayudan con la observación del comportamiento de otras aves carroñeras. Prefieren los animales muertos recientemente y evitan en lo posible los que están en estado de putrefacción. Su cabeza y cuello sin plumas les permite limpiarlos más fácilmente luego de hurgar en el interior de los cadáveres de los que se alimenta. Duermen en grupos grandes y comienzan su actividad de vuelo a media mañana, ya que dependen de las corrientes de aire caliente ascendentes, también llamadas térmicas, para poder planear con mínimo esfuerzo y de esa forma cubrir grandes extensiones de terreno. Suelen posar en árboles y son el menos terrícola de los hotes. Nidifica a partir de agosto. Anida en acantilados, dentro de cuevas, en huecos de árboles e incluso en el suelo en lugares de vegetación densa. No construye nido, simplemente pone los huevos en el suelo del lugar elegido. La puesta habitual es de dos huevos y la incubación dura unos 40 días. La alimentación de los pichones es por regurgitación y ambos padres se ocupan de esta tarea. Te cuento una curiosidad sobre esta especie. Su agudo sentido del olfato se aprovecha para detectar pérdidas en gasoductos. Para hacerlo, se inyecta en el tendido etanotiol, que es el mismo gas que desprenden los cuerpos en descomposición. Y si existen pérdidas, las mismas quedan en evidencia al congregarse en esos lugares los hotes que confunden el olor con el de potencial comida. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!